Música típica para la Cuenca del Plata, Leonel el Feo. Música típica para la Cuenca del Plata, Leonel el Feo. Música típica para la Cuenca del Plata, Leonel el Feo. Música típica para la Cuenca del Plata, Leonel el Feo. Música típica para la Cuenca del Plata, Leonel el Feo. Música típica para la Cuenca del Plata, Leonel el Feo.